¡Suscríbete al canal! Mientras voy hablando y explicando varias cosas que yo pienso y opino sobre esta imagen Donde yo voy a comentarles que ni si no afirmo ni tampoco niego que esta imagen sea real Sin embargo voy a tomarle mucha importancia y porque yo no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos Donde las cosas que no son reales no las subo Sin embargo quiero explicarles de por qué pienso que esta imagen es demasiado importante ¿De acuerdo? Así que vamos a comenzar primero por lo que vendría siendo lo que dice la imagen tal cual Vamos a aprovechar los textos que tiene impresos Primero que dice historia y dice aprende como todo empezó Aprende a conocerlo Eso es lo que vendría siendo la imagen de arriba Y en la parte de abajo tenemos el modo survival o sobrevivencia Que es el juego clásico de zombies El modo clásico de zombies Ok entonces tenemos ya estas dos cosas Nosotros estamos pensando ok entonces eso es lo que nos habían dicho Que supuestamente se iba a haber un modo Donde iba a ser la campaña Tal cual que iba a ser la nueva historia o lo que podría ser la continuación de Origins Porque no sabemos cual va a ser realmente esa campaña Y lo que vendría siendo el modo clásico El modo original de zombies Lo que muchos quieren que continúe Podría ser también que al revés sea Que ese es el nuevo modo de juego Lo que vendría siendo la nueva campaña O sea no tiene exactamente cual es cual Pero si podemos decirse que lo que vendría siendo la nueva historia Es lo que pensamos como que sería lo nuevo que va a incluirse en modo 3 Y el modo clásico es la continuación De lo que habíamos vivido con los eventos anteriores de los otros Call of Duty Entonces que es lo que quiero explicarles con esta imagen Vamos a enfocarnos un poquito más en las imágenes como tal Si nos fijamos bien en lo que vendría siendo la imagen de arriba Hace una gran referencia a lo que estamos viendo A que probablemente sean zombies Pero no se ve bien si es un movimiento de un no viviente O si son personas que están escalando por voluntad propia Eso es algo muy interesante puesto que a pesar de que puedan ser personas normales Hay personas que caminan muy flojo O caminan de una manera muy digamos que no se esfuerzan por bajar unas escaleras Entonces como que van tambaleándose como si estuvieran en su casa Entonces esto es lo que yo opino De que no solamente pueden ser zombies lo que estamos viendo en esta imagen Sino que también podrían ser personas lo que estamos viendo en esa imagen Segundo lo que estamos viendo es que están bajando unas escaleras ¿Y a qué hace referencia esto? Nosotros nos ponemos a pensar de todas las series que hemos visto En televisión o en cine o lo que sea Esto hace referencia a la entrada a un metro A un subterráneo ¿De acuerdo? Puede ser no una estación de trenes Pero si hace la referencia a un subterráneo por la forma que tiene Esto es de clásico ¿Ok? Ahora ¿Qué hay de importante? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque si nosotros nos vamos a la imagen de abajo Quiero que la vean también muy bien Y lo que hace referencia es al trailer Al trailer que habíamos visto donde ese pequeño cuadro Habían dos cuadros, tres cuadros Donde se veía como un tren iba avanzando Y mientras avanzaba ese tren Habían cadáveres tirados en el piso Y lo que vendría siendo una referencia directa A la imagen de abajo ¿De acuerdo? Al mismo tiempo vemos lo que vendría siendo una banca A mano izquierda Donde dice survival Es lo que vendría siendo una banca Donde la gente normalmente se sienta a esperar La llegada del próximo tren O la siguiente parada Entonces ¿Qué hay interesante en todo esto? Que probablemente Yo quiero comentarles de esta manera Es que no quiere decir Que ahí están mostrándose Los dos modos de juego que van a ver No están diciendo exactamente Que el de arriba va a ser el nuevo modo de historia Y el de abajo va a ser la continuación de Origins Lo que yo estoy opinando más Es que hacen referencia al mismo mapa Pero con diferente jugabilidad ¿A qué me refiero con esto? Pongamos como ejemplo Perdón A Black Ops 2 Cuando salió el juego por primera vez Y recibimos lo que vendría siendo El modo de juego Transit Porque Transit es un modo de juego No es el mapa El mapa es Green Run Pero Transit Es el modo de juego En el cual nosotros tenemos el camión Que nos va llevando de estación en estación Para llegar a nuestros diferentes destinos Eso es Transit Transit es esa ruta Que se genera durante el mapa Y el mapa dinámico Y Green Run Como lo conocemos Es el mapa La localización Donde se encuentran los eventos Pero que Green Run Lo podemos jugar De diferentes formas Hablando de que puede jugarse Tanto en pueblo En la estación O puede jugarse en la granja ¿De acuerdo? Entonces Probablemente lo que estemos viendo No sea dos veces O dos mapas diferentes Sino el mismo mapa Y que nos hacen Una pequeña referencia Como a Black Ops 2 Donde nosotros vamos a poder elegir Jugar en una ubicación Específica del mapa Y todavía falta ver Lo que vendría siendo Que van a poner Para el modo antiguo O si este es el nuevo modo O si este es el modo antiguo Entonces Espero que les haya gustado este video Abajo en la descripción Les voy a dejar un enlace Que los va a llevar a un foro El foro es el foro Que nosotros conocemos Como Call of Duty Zombies Que fue el que ahorita está creando Jugar Wicho En el cual está abierto el tema A discusión Sobre esta imagen ¿De acuerdo? Me gustaría que entren Y que participen Con sus comentarios Y sus opiniones En ese foro Para que vamos a hacer Una mejor recopilación De datos Sobre la que Podemos analizar De esta imagen ¿De acuerdo? Mientras tanto chavos Espero que les haya gustado Este video Compártanlo ¿Qué opinan ustedes? Discúlpenme si este tipo de videos No les gustó Como lo hice Por el tipo análisis Lento y toda la cosa Pero me gustaría mucho Que me comentaran Si les gustó El trabajo que hice Entonces en tanto Yo me despido Esto es Hidden Hasta luego Bye Bye